Devorarte el corazón, ya me conoces, quiero llegar a las noches y sentir que tengo tu calor. Cantar, quemar, reclarar, solo suspirar, solo poder llegar, llegar a la noche, desmayarme con tu nombre, volver a despertar. En ti, quiero entregar y curarme en tus labios de mi soledad, solo poder llegar. Llegar a la noche, sucumbir a tus calores, que todo llegue a su fin, pero empiece para mí. Quiero entregarme el corazón, quiero que mañana brille el sol. Quiero entregarme el corazón, solo llegar a la noche y que en tus sueños estrellas. Quiero entregarme el corazón, solo poder llegar a la noche y que en tus sueños estrellas. Quiero entregarme el corazón, solo poder llegar a la noche. Quiero entregarme el corazón, solo poder llegar a la noche. Lo que mañana brilla el sol Quiero decirte de quien soñó Que en el cuadro de este año de amor Quiero llegar A la noche Que solo estemos Tú y yo